Asesinó a sus padres y los enterró en el patio de su casa. El parricida dijo que se habían ido de viaje. Esto es el mundo del muro. Hola, soy Marel Sosa por si no me conoces y hoy te cuento que esto sucedió en Venezuela. Enterró a sus padres y sembró fresas. Lo que no contaba de su versión de viaje es que ellos no contaban con pasaporte. Los familiares comenzaron con la investigación como suele suceder y en los registros migratorios no había rastro de ellos. Fue cuando formularon hacer la denuncia de desaparición. Durante seis años estuvo impune este crimen. José Gabriel fue interrogado por horas y horas en su casa mientras los demás funcionarios de la delegación municipal de la colonia buscaban pistas y elementos sospechosos. En el resto de la casa, la tarde de ese domingo, los oficiales de la policía científica encontraron las usamentas de los desaparecidos y también restos de ropa. Estaban enterradas en el patio trasero del domicilio familiar. En el lugar del crimen, también los oficiales encontraron varias de las herramientas que el homicida usó para enterrar los cadáveres. El apacible pueblo de la colonia Tobar escondió ese terrible secreto durante seis años. La noche del crimen, luego de una acalorada discusión, José Gabriel asesinó a sus padres usando un arma punzo cortante. Los atacó salvajemente hasta causarles la muerte. Después de matarlos con total frialdad, arrastró sus cuerpos hasta el patio trasero, cavó sus tumbas, los enterró en ese terreno y sembró fresas. Este parricida vivió seis años en la misma casa donde cometió el crimen. Después del asesinato y el entierro, se deshizo del arma homicida. Tiró el puñal por un barranco, por el sector del Topito, cerca de la nomenclatura, un lugar que no es muy frecuentado por turistas, pues es un lugar donde los habitantes se dedican a sembrar hortalizas y frutas. Lo siguiente que hizo este horrendo criminal fue mentirle a su propia familia. Evidentemente tenía miedo de que lo atraparan, así que ideó toda una historia de la salida de sus padres de Venezuela. Introspectivamente, obviando el pequeño detalle que ellos no contaban con un pasaporte, José Gabriel se aíslo por completo. Pasado un tiempo, empezó a comercializar los bienes que tenían los padres. De esta manera, el asesino logró vender los dos vehículos que ellos poseían, una camioneta sin cabina y un Toyota Baby Camber. Y así continuaron los años hasta que José Gabriel quedó completamente expuesto. La familia seguía presionando y las autoridades allanaron la casa. Finalmente detuvieron al parricida por el asesinato de sus padres. El matrimonio, identificado como José Luis Pérez Orasma, de 55 años de edad, y Blanca Margarita Pérez Pérez, de 51. El parricida José Gabriel Pérez Pérez, de 34 años, fue capturado por comisiones de la SICPC. Está en espera del juicio, que se espera sea bastante grande la condena, porque el parricidio en ese lugar se juzga muy fuertemente. Que así sean los cuernos. ¡Suscríbase! ¡Suscríbase! Esto fue el Búnker del Cuervo. ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más!